bueno como les había prometido pues los traje a ver la película de avatar 2 la nueva solamente con un pequeño problema y si apenas viene ya no sé no sé sé que no es el estreno pero igual sé que se van a divertir bastante porque aparte ir al cine fuimos a un arcade que está súper padre así que nada espero que disfruten el vídeo y vámonos y hola hola cómo están espero que se encuentren súper súper bien yo soy tony y nada como les prometí pues nos viene a traer a ver la película de avatar 2 ya sé que no es el estreno pero igual pues quise cumplir lo que prometo así que nada estamos aquí pues ya casi yendo al cine y no quise venir solo me traje a mis dos sobrinos joana y oscar o como les decimos la gurú y el chato que nada antes de ir al cine a ver la película pues decidimos venir aquí un arcade que está súper padre está aquí en el paseo gómez palacio quiero que lo vean porque de verdad está está muy padre por si bien por aquí pues nada igual pueden venir para acá y nada vamos a mostrarles cómo es que está todo el arcade y nada espero que se diviertan antes de comenzar pues espero que le den un like a este vídeo y nada nos vemos adentro ah antes está con los apagados Bueno, vamos a jugar este juego Que es el que casi todos tenemos en el cereal Vamos a ver cuantos puntos hacemos Entre mi sobrino Oscar y yo Obviamente yo voy a ganar Así que vamos a ver como nos va ¿Quién gana? Ya rebasé mi puntuación anterior Ahí está fácil Chato ¿Pereciste muchos puntos? ¿Pereciste muchos puntos? ¿Pereciste? Papá se parían todos los puntos que hicimos ¡Ahhh! 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 Si de pura casualidad yo voy a sacar un peluche Se lo va a dar a mi sobrina ¡Ahhh! 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 Se me hace que esto tiene trampa Sí, sí, tiene trampa Siempre nos cayó en cinco Ahora vamos a Que mi sobrina Va a jugar este de baile ¿Qué tal te ha parecido todo el estado de baile? ¡Ahhh! ¡Muchas! ahí está la que vamos a ver, la de Avatar ya la vimos pero el estreno es, tenemos que venir con razón se nos quedaron mirando cuando dijeron que si no más ven ustedes dos si nos lo terminamos si nos lo terminamos estamos en el límite, 10 minutos en espacio aéreo enemigo Globo Azul vuelvan al punto de reunión ahora Sara Sara Pero ya acá acabamos de salir ya de verάν la película Estuvo super padre, a ti que tal te pareció? Muy bien, estoy muy triste Ya se, a ti que tal te pareció la película? Muy bien, muy bien Ya se, pues nada La verdad si estuvo muy triste cuando... No, no, para que decirle a dar? Si, pero bien la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!